Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis sobre todo también de las predicciones del partido que jugó Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe. Habíamos hecho la predicción de 0-0 o 1-1, el empate era clavado, lo dijimos en la previa, el empate se dio. Si bien no fue por el resultado que dijimos nosotros, tampoco es el autor del gol. Habíamos pensado Riaño, la verdad, y después cambiamos, pero bueno, no se dio, hay que ser justos. En realidad el equipo de Unión sobre el final de los 90, por un quedo enorme del equipo de Defensa y Justicia en el segundo tiempo, solo empató. Hablamos primero de las formaciones, el equipo Alcón fue con Arias, Martínez, Magallán, Barbosa, Delgado, Fredes, Rodríguez, Martínez. Borda, Gara, Estefanel y Bousat. El equipo de Unión de Santa Fe, Fernández de muy buena actuación, Río Fernández de muy buena actuación, Surbrigen, Fleita, García, Brites, Malcorra, Acevedo, Martínez y Villar, Riaño y Rodríguez. Creemos que en el primer tiempo fue bastante favorable al equipo del Alcón de Varela, y tuvo varias actuaciones, el arquero Fernández tapó un par de pelotas antes del gol y después en dos jugadas prácticamente iguales, una a los 20 y otra a los 33, en un quedo de la defensa, pelotas perdidas, digamos cerca de media cancha. En la primera fue Estefanelli el que anotó, por el lado, una jugada más bien por el lado derecho, el centro atrás bajo y Estefanelli mandó el gol, y por el lado del centro, a la izquierda, pero prácticamente parecidas, en este caso una fue de pase de Borda, el primer gol, y el segundo de Estefanelli y Bousat, también anotó desde el lado izquierdo, el arquero ahí tuvo cierta responsabilidad, sobre todo en el primer gol, no tanto en el segundo. En el segundo tiempo metió algunos cambios, y a los 56 Malcorra colocó el partido 2 a 1, ya se veía quedando el equipo de Varela, se venía quedando, se quedaba, se quedaba, y parecía que venía el gol, que venía el gol, no llegaba, y al final en un centro, un cabezazo en primer palo de Martínez y Riaño prácticamente con la defensa estática, mandó al gol y fue un empate, que es justo, porque fue un tiempo para cada uno, se durmió el equipo de defensa y justicia de Varela y se lo empataron. Hubo cambios, salió Bousat, entró Guerreiro, salió Fredes, entró Calzada, salió Martínez, entró Cardona, por el lado de Unión, sí, bien digo, los cambios fueron, salió Rodríguez, el paraguayo y entró Soldano, salió Villar, entró Martín Role, que le dio muy juego en el medio, salió Sururigen, entró Pitón, muy buena actuación también del jugador Bordagaray, por el lado del equipo de Varela también, ¿no? Así que bueno, el resultado es justo, un tiempo para cada uno. Nada más, abajo tenés el link para ver los goles, muy buen día, muy buenas tardes para todos, como siempre, comenten, compartan, abajo tienen, más allá de los goles, tienen también la posibilidad de comentar, de compartir el canal para que crezca y en descripción la vía de comunicación. Nos encontramos en la próxima, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos.